Sí, la verdad que sí. Estamos contentos, con muchas ganas. Es un juego esperado en la gira. Volvemos a Montevideo a tocar, que para nosotros siempre es una alegría estar en casa. La última vez que estuvimos tocando en Uruguay fue increíble. Creo que estuvo creciendo muchísimo el último disco también y la nueva canción, Nunca lo Olvides. Hay grandes momentos en el concierto que estamos viviendo en la gira actual. Por lo tanto, aparte ese es un lugar hermoso donde vamos a estar tocando. Creo que todo indica que la vamos a pasar muy bien. No puedo inventar mucho. No somos nosotros tocando. Nunca fuimos a desmentirle mucho a la gente y prometerle que van a pasar cosas que después no pasen. Pero sí, vamos a estar tocando y va a estar nuestro público, que es lo fundamental para nosotros. Ahí se forma, se termina de activar la bomba nuclear. Cuando estamos juntos y arrancamos a tocar, se genera un descontrol y un momento de tanta alegría y de tanta euforia y tristeza también que se mezcla todo, ¿no? Es una mezcla de sensaciones. Yo siempre digo que es como ir a terapia, con la única experiencia que hay mucho volumen, miles de personas, quilombo, y eso es lo que más me gusta. ¿No sabés qué? Estoy bastante orgulloso de la última gira porque estuvimos bastante ordenados, estuvimos manteniendo el set list bastante. Por supuesto que lo cambiamos todo el tiempo en vivo y canciones salen, canciones entran y hay intervalos que son absolutamente improvisados porque es la manera que nos gusta manejarnos. Pero estoy contento porque pudimos mantener como una especie de orden que nunca hicimos, ¿no? Algo que siempre nos costó bastante. Así que hay un esqueleto, una hora antes de empezar a tocar o menos, a veces 20 minutos antes o a veces 10 minutos antes, empezamos a completarlo, ¿no? Por ejemplo, esta canción, esta canción. Incluso en vivo en el escenario va cambiando. A veces escuchás a la gente que te pide algo o a veces lo sentís vos o viene el gastón y me dice, che, toquemos esta canción y con Guido lo mismo. Sucede todo, ¿no? Y todo va modificando a la obra en general. Y tiene que ser así, porque es la manera de que siga vivo. Hay algunas cosas que uno hace, las más importantes me las guardo para mí y después, no sé, a mí me gusta bañarme antes de salir a tocar. Rarísimo, pero por mal que me haya bañado hace dos horas, me gusta ducharme y salir. Recién duchadito. Vamos a estar seguramente los días antes y si tengo tiempo, obviamente visitaré algunos amigos que tengo y, bueno, sí, sería lo ideal irnos a Colonia, hacer nada, descansar. Pero bueno, esperemos si podemos. Besos a todos y, bueno, nos vemos ahí. Aguante Uruguay.